Tengo que reconocer que me sorprendió el amor, me enamoré de sed, y tu eres el agua, desnudo al aire libre, estaba mi corazón, hablando solito, con su corazón, el poder de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo, el poder de tu amor, me sumerge a las alturas y me corta la respiración, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará, al menos que haya otra luna, en la eternidad. Los seres solo son humanos, si saben justificar, oh, que son más humanos, si pueden amar. El poder de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo, el poder de tu amor, me sumerge a las alturas y me corta la respiración, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De no ver, no ver, no ver va el amor, de rama a rama va el amor, de besos, besos, va el amor a la cama. El poder de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo, el poder de tu amor, me sumerge al infinito y me corta la respiración, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. El poder de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo, de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo, de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo, de tu amor. El poder de tu amor de tu amor. Gracias.